bienvenida a esta conversación sobre un tema importantísimo que es la moda sostenible nuestros hábitos de consumo como mujeres y la relación directa que hay entre nuestra autoestima los hábitos de consumo y el mundo de la moda como está impactando negativamente no sólo a las mujeres como clientes esto ya lo sabemos sino también a la tierra para eso hoy tengo el honor de conversar con laura martínez hortal fundadora de gansos salvajes magazine una publicación dirigida a mujeres dedicada al estilo de vida saludable sostenible y consciente tras 10 años trabajando en el entorno del diseño editorial la publicidad y la docencia en barcelona la obra se mudó a granada en busca de una vida lo que se llama es lo entonces nace gansos salvajes un emprendimiento que da sentido a su trayectoria a sus motivaciones vitales y sus talentos así que bueno sin más ahora que vean la divina charla que tuve con laura van a conocerla mucho mejor ahora muchísimas gracias por estar hoy aquí por ser parte de la emperatriz este evento para mujeres inteligentes y despiertas que buscan bueno otro otro tipo de conversaciones otro tipo de reflexiones y otra manera de estar en el mundo y tú bueno te invité y estoy súper contenta de que seas parte de este evento porque de verdad que admiro mucho el trabajo que haces a partir de de gansos salvajes y y bueno todo este gran tema de de la moda sostenible que bueno la moda en sí es algo que nos ha oprimido a cierto a muchísimos niveles y no solamente hoy por hoy al nivel que ya conocemos de cómo te tienes que ver si o si de cómo te tienes que vestir si o si que espero que hoy también charlemos un poquito de eso sino también todo lo que implica la la industria de la moda en en este momento a nivel de a nivel de explotación tanto de la tierra como de personas que se está convirtiendo realmente en un en un grave problema mundial y a mí me parece que lo que vos haces y desde gansos abordan estos dos grandes temas no lo ambiental que hemos hablado en otras entrevistas hablábamos en la entrevista concilia barbas como la ecología de la mente y la ecología de la tierra tienen que ver con las mujeres y tiene que ver con nuestro desarrollo como seres humanos y me gusta porque siento que en tu trabajo tenemos también estas dos cosas lo sostenible en la industria y la liberación un poco de de la moda para las mujeres entonces me gustaría que nos arrancarás contando el propósito de gansos salvajes como nace el nombre que también me encanta pues por lo primero muchísimas gracias para mí es un honor estar aquí yo te sigo desde hace muchísimo año y me encanta tu trabajo estás haciendo también algo muy grande y bueno pues la verdad es que el gansos salvajes como bien hemos hablado antes es muy amplio empezó siendo un magazine en papel donde quizá lo central lo básico es el ecofeminismo realmente es como que la filosofía que hay debajo de eso es lo que estabas contando que que hay existe un feminismo una corriente del feminismo que es con la que yo me siento muy muy identificada aunque tampoco voy a decir que estoy de activista en ello pero es lo que me inspira lo que inspira en parte gansos salvajes es esa relación que hay entre la explotación del planeta del medio ambiente la sobreexplotación con la sobreexplotación de la mujer entonces en ese punto casa muy bien la moda porque la moda es una industria sustentada digamos una base de la pirámide del 99 por ciento mujeres y las cabezas sobresalientes grandes diseñadores hay también mujeres pero los grandes diseñadores y las grandes fortunas sobre todo están en manos de hombres las máximas consumidoras las máximas interesadas en la moda y las que la están confeccionando son mujeres y luego digamos que es un modelo de explotación porque los que llevan los beneficios son los hombres entonces gansos salvajes no es solamente moda sostenible sino que es un un magazine una plataforma online y una plataforma una plataforma de cursos donde lo que los los temas que tratamos son el autoconocimiento las alternativas a los modelos de feminidad más que alternativas querría decir la diversidad sí el cuestionamiento de ciertos estereotipos la búsqueda de de otras otras feminidades otras maneras de vivir no es como que cuando empezamos hace cinco años mirábamos en las revistas en cinco años cambia el mundo muchísimo internet todo lo acelerado pero mirábamos las revistas y era como guau en realidad no nos sentimos nada identificadas con este discurso pero sentíamos que la moda nos atrae la moda nos gusta queremos estar bella nos atrae no hay ningún problema en eso pero cuando vas a cuando vas al lugar donde está la moda encuentras los estereotipos tenemos una falta de dignidad en la forma en la que te tratan como si el diálogo así como de de muy superficial de de bueno de alguna manera poco inteligente podemos decir porque eso la sensación de pero contradicciones un trato que dices este no es el trato que yo quiero entonces bueno ahí creamos lo que maravilloso me encanta sí y algo que finalmente es muy intrínseco de lo femenino que es la estética y la belleza sea ha sido tomado por el patriarcado como tú bien dices en una industria donde se benefician muy pocos y se explotan millares tanto confeccionadores y trabajadores como también los clientes porque finalmente las consumidoras finales también son explotadas y la y la estética y la belleza como digo es algo intrínseco y a todas creo que nos gusta y todas queremos vernos lindas y es importante tener estar rodeado de un ambiente que sea armónico estéticamente más allá del gusto de cada de cada uno y eso tan genuinamente femenino se ha tergiversado y se ha convertido en que bueno el estereotipo como tú dices de que si no sos flaca dos metros y no sé qué para empezar ni te queda la ropa cierto cuando vas a querer comprar y te sentís fatal y la de sin desidentificación a mí me pasa no cuando te acercas a esos espacios o a las revistas femeninas o para mujeres o de moda tradicionales que no solamente es que la imagen que ves no te identifica tampoco los temas que se tratan ni de qué manera este se tratan se tratan esos temas y esos contenidos no y ustedes desde gansos salvajes también tienen una ocupación porque el contenido también se ha de alguna forma que ofrecer salidas de autoconocimiento como decías pero también de liberación para para las mujeres de todos estos estereotipos sí sí realmente porque es que todo va súper unido y por eso en gansos salvajes parece que tratamos temas así que que necesita explicar mucho porque está unido pero es que el tema de el hiper consumo este consumo de de usar y tirar pues está íntimamente ligado con la autoestima íntimamente ligado con no sentirte suficiente íntimamente ligado con un vacío interior con no valgo bastante necesito extras para para pues eso para ser más para 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 llegar a un estándar que además el estándar es inalcanzable eso de alguna forma lo tenemos porque lo tenemos dentro porque hay una historia en la que las mujeres hemos sido reprimidas hemos estado en una situación de desigualdad mucho más acuciada que ahora en el pasado y claro lo tenemos en el adn eso está dentro de nosotras y por otra parte pues la industria publicidad lo alimenta la industria de la moda la forma que tiene de hacer publicidad sobre todo con esto de las imágenes estereotipadas pues la alimenta y entonces va directa ahí a ese vacío a ese a ese sitio en el que tú no eres bastante y claro pues así nos hemos educado y hemos crecido en una hiperexigencia con nosotras mismas en un no llego y claro no se puede hablar solamente de moda al menos para mí en mi concepción quedaba cojo no podía hablar solamente de moda sin sin estar hablando de todo esto de todo esto que si cabas un poquito está ahí y que al fin y al cabo es como un círculo todo va súper unido estamos haciendo muchísimo daño al planeta porque porque ahora mismo la situación está casi estamos llegando a un punto en el que o reaccionamos o reaccionamos porque la segunda industria más contaminante del planeta la de la moda es que es tierra mar y aire contaminándose a un ritmo bastante bastante rápido y por otro el hiper consumo llenando el planeta de basura el otro día decía eso un jersey que le salen pelotitas en nada en dos lavados eso es tirar nuestro tiempo al final es no querernos también a nosotras mismas tirar nuestro tiempo nuestro dinero todo el esfuerzo que nos ha costado conseguirlo a la basura solo por ponerte dos veces un jersey y la cantidad de energía que moviliza es como la necesidad de que seamos conscientes de lo que de lo que hay detrás mostrarlo y mirarlo sin culpa sin sentirnos mal sin preocupación es simplemente con me gustaría transmitir con un punto de vista de tranquilidad de mirarlo y abordarlo desde la madurez desde decir no vamos ahora a rasgarnos las vestiduras no no es eso es vamos a actuar en consecuencia vamos a comprar de una manera más pues eso de más calidad y menos veces vamos a no se trata de que ahora ya no te compres nada que sólo sea ecológico estamos en un mundo todavía que esto es difícil entonces se trata de poner conciencia elevar un poquito la conciencia y sobre nosotras mismas sobre esa compulsión que tenemos de tener más y sobre también tener información de lo que está pasando alrededor de la moda para poder retenernos un poquito y y ir cambiando las cosas exacto no hay además es fascinante lo que decís porque son tantos niveles no porque tú hablas de un comportamiento maduro que finalmente es lo que queremos es a quienes está dirigido este evento no a mujeres adultas jóvenes adultas no es que tengas que tener este no sé qué qué edad pero sí que estés en el proceso por lo menos el compromiso de comportarte como una adulta responsable sí y eso por un lado por otro lado el vínculo contigo misma que sabemos que pocas cosas lo disparan más como la imagen corporal sí a mí me ha impactado mucho hace muchos años leí un libro de Brené Brown donde decía así una lista de las cosas que más pueden destrozar a una mujer la primera era criticar la maternidad y la segunda su imagen corporal o sea si tú quieres que una mujer se sienta así lo peor este más allá de hablar de su maternidad o de sus hijos o de sus no hijos es hablar mal de su de su cuerpo cierto y esto es tremendo tenemos que ser conscientes como vos decís que esa herida está ahí y desde ahí empezar a tomar decisiones que a veces este son son pequeñas decisiones no es me parece que es igual que con el tema de la comida orgánica no siempre puedes comprar todo este orgánico o biológico como dicen en España pero por lo menos empezar a tomar pequeñas decisiones donde vayamos soltando nuestra compulsión y la importante a mí me parece tan clave este tema que es lo que trabajamos también desde el movimiento inteligente a medida que yo puedo soltar mi compulsión de irme y comprar lo que sea a dos dólares o a cinco euros en tal tienda todos los días o una vez por semana a medida que yo puedo soltar eso no solamente yo me voy a sentir mejor y me encanta este tema porque es directo cuando yo hablo del pensamiento sistémico y del efecto sistémico eso tiene un efecto en el planeta y tiene un efecto por lo tanto en todos y las mujeres tenemos el poder de tener ese efecto en todo solo que no necesitamos un poquito más de conciencia de ese poder y creo que mucho de lo que ustedes hacen empoderan ese sentido también desde mirar la realidad como tú dices mirar lo que está pasando sí esa es la idea eso es lo que lo que estamos divulgando desde es que hay que tratarlo desde mucho ángulo desde bueno como tú trabajar con el cuerpo la conciencia corporal es una parte trabajar la conciencia de a través de la información porque también cuando tienes información pues también elevas tu conciencia y lo ves más amplio amplia la realidad entonces divulgando información con cursos de autoconocimiento con pues de muchas maneras vamos tratando de elevar junta esa conciencia y también cuestionando porque las verdades tampoco las tenemos estamos en un camino y estamos yo lo que quiero es escuchar a las otras mujeres no es fácil esto de cambiar los hábitos de consumo es complicado realmente y es un camino largo y primero bueno en mi caso yo empecé súper radical luego me he ido desradicalizando porque tampoco puedes porque tampoco puedes porque también te aburres te amargas la es que la ropa es algo que tiene que divertirnos que que forma parte de esa yo creo que es humano pero femenino es muy femenino también claro y nos divierte y nos expresa y todas lo sabemos que si un día estás medio mal no te vas a poner nunca la misma ropa que el día que te sentís fabulosa es y lo han hecho desde siempre las culturas desde pintarse el cuerpo hasta las diferentes vestiduras eso es absolutamente natural pero bueno como decíamos el capitalismo lo he ido tergiversando de una de una manera tremenda entonces bueno pero quiero volver a la base y si nos podrías definir rápidamente entonces qué sería la moda sostenible pues la palabra en sí moda sostenible ya empieza siendo un poco contradicción porque la moda realmente es la obsolescencia nació para ser la obsolescencia para la ropa no la moda es ese ese cambio en el gusto de la gente para que para que no con lo que había el año pasado o con lo que había la década pasada nos veamos rarísimos no entonces es un término así como contradictorio pero bueno la la moda sostenible es el una forma diferente de producir las prendas que llevamos una forma diferente de cuidar las las prendas que llevamos una forma diferente de diseñarlas también no entonces es 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 un cúmulo de distintos criterios lo que hace algo sostenible que no tiene por qué ser quiero decir en gansos salvajes esto es que está muy abierto todavía hay gente que te dirá que moda sostenible es solamente lo ecológico para mí moda sostenible también es lo que está hecho aquí en España aunque aunque el tejido no sea ecológico y sea sintético por ejemplo porque es sostenible en un ámbito en el de que no ha recorrido miles de kilómetros y ha quemado queroseno o gasoil o lo que sea en traerlo hasta aquí hay hay distintas la segunda mano también es moda sostenible porque algo que ya existe pues no estás generando no estás necesitando generar o usar más energía para para crear otra prenda entonces la moda sostenible es ni más ni menos que poder mirar qué pasa antes durante y después de esa prenda de cómo se hace esa prenda poder mirar ese proceso y tratar de que sea lo más limpio posible si lo miramos desde el ángulo del consumidor de la persona que la compra que compra esa prenda pues pueden mirar que sea de aquí o que sea de segunda mano o que sea lo más cercano posible o que aunque venga del otro lado del mundo esté hecho con tejido ecológico y en unas fábricas donde se respeten los salarios y los trabajadores tengan una vida digna unas condiciones seguras en fin es como que simplemente eso que la ropa que nos ponemos no esté dejando una huella de tan dañina como la típica fast fashion que sí que está dejando una huella dañina desde los tintes hasta el diseño que sobran directamente sobran muchísimos kilos de tela porque porque no se está aprovechando perfectamente bien todo todos los patrones nos están haciendo desde el punto de vista del diseño mira que yo en estos días que estaba volviendo a revisar gansos no y en mis apuntes anoté la moda sostenible como camino para amarnos más a nosotras mismas ¿no? y entender ese que ese amor hacia mí también viene hacia la conciencia y responsabilidad de mis actos para conmigo como tú dices de que aunque sean cinco dólares que me gasté en el suéter que me duró dos días no es el mejor uso de mis recursos ¿cierto? y para no caer en que me estereotipen y me digan cómo me tengo que ver a la vez no renunciar al deseo humano y femenino de vernos bien del placer de la estética y de el placer de exponer y expresar nuestra belleza y el amor propio de la mujer ligado absolutamente a la ecología y al amor hacia la tierra entonces en ese sentido no sé qué nos podrías contar un poco de cómo empezar a cambiar estos estos hábitos de consumo de moda que tenemos que sabemos que para muchas no son los mejores para muchas mujeres son un problema pero incluso para las que no consideran que es un problema siempre se pueden mejorar yo este año hice la experiencia de justo mi amiga Laura Laura Rivas que está también en la emperatriz ella me contó algo de un artículo y me pasó el artículo este de alguien que había estado un año sin comprar y yo lo intenté tres meses me acuerdo que fue de diciembre hasta marzo voy a ser muy honesta yo en marzo iba a España a dar un curso y dije ok en España voy a comprar no me voy a poder aguantar pero fue de lo más interesante como uno no necesitas como que ves algo y en medio te encaprichas y no necesitas realmente y uno dice tres meses pero en tres meses una compra un montón y no tendría que no es necesario y a la vez cierto nivel de ansiedad en mi caso no es la parte pero como de algo bajó en mí porque pues no tenía que comprar nada ¿no? y podía ver muy claro el impulso de casi que estoy aburrida voy a comprar y cuántas veces uno no compra porque está aburrido porque justo estás paseando y estás aburrido y para mí ese experimento se los recomiendo fue muy interesante esa es mi recomendación para cambiar los hábitos de compra y bueno pero tú eres la experta para que nos cuentes alrededor de eso pues por una parte te voy a decir lo que a mí me ha ayudado pero sé que no es aplicable para todo el mundo vivir en un pueblo pequeño es alucinante alucinante la cantidad de tiempo y de espacio que liberas no te das cuenta es como que madre mía es que estaba todo el día recibiendo estímulos yo vivía en el centro de Barcelona y tenía claro para ir a cualquier parte pasaba bueno o la calle Pelayo no montones de escaparates de todas las tiendas de ropa cada día dos veces o tres o cuatro depende de de cuánto me moviese claro pues al final por mucho que te retengas si lo has estado viendo pues todas las semanas compraba algo de ropa claro vivir en un pueblo donde tus paseos son por las montañas y no ves un un yo ahora cuando voy a Granada a ver la familia y empiezo a ver es como que noto mucho la publicidad noto mucho cómo están los shoppies ahí con 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 los pues eso los carteles de de las tiendas de las nuevas temporadas de tal y bueno pues alucinas en fin eso es algo así lo cuento a nivel anecdótico es un poco radical pero es muy radical eso todo el mundo no lo puede hacer para todo el mundo ni para toda la vida o sea que bueno pero pero quiero decir la gran influencia que tiene la publicidad y los escaparates y todo poner ahí un poco de conciencia es interesante porque es que muchísimas veces es que no nos damos cuenta decimos no hemos generado ahí como algo para que la publicidad no nos afecte nos afecta nos pongamos como nos afecta bueno diría que uno de los trucos es mirar siempre las etiquetas no para no comprar sino para comprar con conciencia pero es que el resultado es no comprar en un montón de sitios ¿vale? es que la idea la otra idea interesante es que pero que miraríamos en las etiquetas contanos que se tendría que fijar una en la etiqueta pues la mayoría de etiquetas pues te dicen made in Bangladesh made in China made in bueno en algún país asiático normalmente entonces tú ya sabes que allí la energía eléctrica está generada de una manera poco regulada y está contaminando ya simplemente por la electricidad que usan las máquinas de coser ya te digo ¿sabes? quiero decir yo ya lo digo para que nos hagamos un poco cargo de todo lo que implica que una prenda esté hecha en Asia los salarios mínimos como estos países quieren atraer el capital están muy 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 por debajo como como a un 10% de el salario real para lo que se necesita para vivir bueno por otra parte las condiciones ya no solo son que no tengan salario sino que trabajan 14 horas al día que duermen en la fábrica vale que los niños están allí fatal bueno pues todo eso es que y te digo no solo en Asia en muchos lugares en Latinoamérica en Argentina en México en Ecuador se han encontrado los últimos tiempos se han destapado muchos escándalos alrededor de esas fábricas donde tal cual la gente vive adentro de la fábrica y es una nueva forma de esclavitud tremenda sí sí pues eso es muy dramático pero bueno hay que ponerlo alguien tiene que ponerlo encima de la mesa y decirlo vale pues luego todo el petróleo que se trae aquí los campos de algodón que utilizan muchísima agua muchísimos pesticidas o sea si no es algodón orgánico estás el algodón orgánico también consume muchísima agua pero si no es algodón orgánico es una cantidad de pesticidas que afectan pues eso a los insectos que afectan a la tierra a la desertización un montón de 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 tóxicos en el ambiente que son para todos tarde o temprano en fin es es que esté que se esté produciendo en asia significa no regulación de prácticamente nada bueno en asia o en otros países pero la verdad es que en las tiendas aquí al menos aquí en españa las tiendas de la fast fashion lo que vas a encontrar es made in asia sabes de algún país de asia bueno eso por una parte o sea que si la etiqueta dice made in lo más cerca de europa posible aunque sea en marruecos que también bien pero ya están algo mejor sabes ya están mejor ya no viene de tan lejos pues ya sería un punto ganado si tiene una etiqueta de estas de no explotación libre de explotación infantil o un certificado de que los tejidos son orgánicos y además está hecha por aquí cerca o te dicen que las fábricas pues son fábricas donde los trabajadores tienen condiciones dignas pues eso es una es una ayuda entonces solo el hecho de mirar las etiquetas ya hace que no compremos un montón de cosas salir con una lista de lo que necesitas también ayuda que no comprar nada que no necesitas también salir a mirar y no a comprar y luego pensártelo dormirlo aunque sea una noche qué más podemos hacer respirarlo cuando entras en ese modo ansiedad necesito 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 se llevan muchos días sin comprar y quieres hacer el reto este pues mirártelo pararte yo lo que hago es sentarme cerrar los ojos y mirar hacia adentro porque es que se trata creo que toda la movida es esa evitar no mirar adentro evitar llenar con algo que no es tampoco llenar es como entretenerse porque bueno que no suena nada no suena nada de nada exactamente es mirar un poco adentro entras ahí en ese modo de ansiedad pasa como con la comida que si está así la cosa pues te paras te sientas cierras los ojos y dices realmente qué está pasando aquí cómo me siento tal y a lo mejor hasta lloras ese día en fin que ahí tiene que contactar con la emoción y no tratar de claro eso es limpiar y lo otro es ensuciar vas y compras no sé qué llenas tu armario tienes más jaleo estás ensuciando el planeta o sea que un llantico es mucho más mucho más ecológico exacto bueno había dicho mirar hacia adentro también planificar el armario dedicarle un tiempo dedicarle un tiempo a decir venga me voy a hacer un armario cápsula me voy a hacer a ver voy a mirar bien qué necesito qué cosas qué colores son los míos conocerse ¿sabes? dedicar tiempo al autoconocimiento dedicar tiempo a a estudiar qué colores te favorecen qué te gusta cuál es tu estilo porque si no salimos a comprar lo llamativo esto sí me dice una vez ese estudio de color que te dicen qué colores son los tuyos y eso a mí me cambió completamente el hábito de compra porque tú llegas a un lugar sabes qué colores te quedan y no te tenés que ir a hacer ningún estudio una sabe una sabe que ese color este suéter que tenés y que te lo pones y pareces enferma bueno ese color no te va ¿cierto? y es así de simple y yo ya sé cuando entro a una tienda o sea que muchas las tienen por colores eso te quita la mitad de la tienda de opción sí sí e igual cuando sabes conoces bien la forma de tu cuerpo y sabes por ejemplo yo soy pequeña y soy muy delgada sé que cosas cómo se usa ahora tanto esas blusas esos blusones todos grandes yo eso sé que no me lo puedo poner y habrá quien tiene otro tipo de cuerpo y se lo puede poner pero yo necesito cosas que me armen digamos que tengan más armado la prenda entonces son dos o tres tips que es sentido común y si no sabes le preguntas a tu amiga y ella te va a decir que te queda bien y que te queda mal y para empezar uno te vas a ver mejor y dos tus opciones se reducen muchísimo porque si no como decís terminas comprando cosas que no te las pones nunca porque al final la prenda es linda pero no te queda bien y muchas veces nos vamos y creo que esto es un reflejo de lo que tú hablabas de la falta de autoestima y es un reflejo de lo que hablamos desde movimiento inteligente de la autoridad interna versus la autoridad externa la prenda es linda y la compro por eso aunque me quede mal sí tenemos que aprender a comprar solo lo que nos quede muy bien y nos haga sentir como emperatrices ya que estamos en este en este sí una última cosa que podría añadir bueno es que la idea es que en los últimos años el ocio el consumo se ha convertido en una forma de ocio es como que bueno ir a comprar es el ocio entonces claro tú cuando hacías el reto este de no comprar pues a veces tienes el impulso pero ya solo porque porque es un hábito un hábito que está tan hecho que es como que como no y bueno como las tiendas están diseñadas para que te sientas bien para tiene todo un flow tiene un ritmo y tal a mí me sienta mal los centros comerciales pero parece ser que a la gente le gustan porque están petados están llenos de gente entonces pues pues es tu forma de ocio entonces otra cosa que también viene de adentro viene del autoconocimiento que te gusta porque a lo mejor te llena mucho más una tarde haciendo acuarelas te apuntas a un curso de acuarela y pintas te llena más un sábado por la tarde hacer eso que irte a un centro comercial a drenarte la energía a fundirte la visa y a y a todo lo que claro lo que al final todo lo que implica alrededor de eso y traes otro porque es lo que tengo que me encanta de Gansos tantas aristas se abren con este tema ¿no? de que usas tu tiempo yo creo que el paseo ir al centro comercial este eso es es terrible porque si el entretenimiento es ir a comprar lo que sea casi casi sí y es que se pueden hacer tantas cosas que igual te gusta más bailar y te llena más bailar pero es una desconexión muy grande de quiénes somos de qué queremos de qué nos sienta bien de qué nos gusta entonces quizá el único truco es volver la mirada hacia adentro un poquito de vez en cuando un rato al día y lo que hablabas que yo no me gusta nada ir a los centros comerciales me hacías acordar ahora que una tienda de estas de fast fashion como vos decís en Madrid justamente en la Gran Vía que uno entra no voy a decir el nombre de la tienda pero una pantalla gigante dos escaleras mecánicas o sea es que yo no paso nomás la vez que entré o sea casi muero me dio hasta dolor de cabeza la música las pantallas gigantes la luz blanca de neón o sea eso además nos hace mal para nuestro sistema nervioso es como un colapso tanto estímulo y es en ese colapso que empezás a comprar cualquier cosa porque ves que sale 50 céntimos sí y que además saliste gastando 200 euros hay que tener también esa conciencia de qué le está pasando a mi cuerpo cuando entro a un lugar así tan lleno de gente tan lleno de luz artificial blanca con la música las pantallas o sea eso también también va y en ese sentido algo que yo hago también que quiero aportar es que siempre busco como diseñadores locales cuando yo viajo mucho entonces siempre me gusta y siempre le pido a la gente llévenme con algún diseñador local que les guste a mí me gusta mucho la moda la estética ¿cierto? y siempre trato de de comprar esto que traigo puesto ahora es de una diseñadora de aquí que me encanta este collar también es de una diseñadora que aquí en todo lo que sea diseño de moda los colombianos son espectaculares y son cosas que si es cierto que son más caras ¿verdad? eso también hay que decirlo si es cierto que son más caras pero en general te dura mucho más entonces a lo mejor puedes tener algo que por 5 euros te duraba una temporada tres meses a lo mejor te puede durar tres años entonces y en ese sentido no tenerle miedo a tener menos no necesitas el closet que rebose ropa lo mejor este empezamos a aplicar y te compras pocas cosas de muy buena calidad mucho más este sostenibles y reforzas tu autoridad interna y tu autoestima dándote cuenta que bueno a veces menos es más y como vos decías al inicio poco a poco una cosa este empezar de a poquito si es más menos es más sobre todo más tiempo y más espacio y más liberación mental porque el típico problema de abro el armario que me pongo si tú lo tienes bien estudiado si le dedicas un poco de tiempo a hacerte un armario cápsula más o menos bien estudiado donde hay un autoconocimiento de tu cuerpo de lo que te sienta bien y tal pues es que liberas un montón de tiempo un montón de energía mental y hasta y hasta mejoras tu autoestima porque es como que como que siempre estoy comprando y no tengo nada que ponerme pero qué es lo que pasa pero en qué fallo pero qué ya ves es que y además la verdad que si tenés pocas prendas pero te quedan muy bien siempre te vas a sentir fabulosa si te tomas el tiempo de ver y de ir a comprar algo de buena calidad y sobre todo que te quede muy bien porque la mitad de lo que compramos no lo usamos porque después no nos queda bien entonces volviendo sí al tema de los diseñadores locales y eso no tiene nada que ver un patronaje bien hecho un buen patrón una no sólo que esté bien cosida sino sobre todo la base que es como la arquitectura que es el patronaje de una prenda cuando está bien hecha se nota lo típico es que vas a cualquier tienda y no sabes por qué la camisa es súper bonita pero te hace una arruga en la espalda así o te hace un no sé qué y claro al final tú no sabes muy bien por qué aunque te la compras y no le das mucha importancia pero de alguna forma no estás a gusto no te termina de quedar bien y cuando algo te lo compras de buena calidad pues cae en su sitio todo y queda bien plantado y claro pues eso eso también se nota y luego ya si nos vamos si queremos irnos más lejos incluso esto ya es meterme más en otros caminos pero hasta a nivel energético la mayoría de las cosas que vemos en la Fast Passion yo qué sé es que yo creo que ahí está todo el sufrimiento que genera alrededor es que está ahí pero es que genera sufrimiento aquí hay un montón de en España ilustradoras que les copian los diseños y con los abogados que tienes es imposible que tú puedas sacarme un duro de ahí y ves tu tu dibujo en todas las camisetas de ciertas tiendas y no puede hacer nada es que es una rueda que como va tan rápido genera mucho residuo por todos lados va salpicando mierda podemos decir de muchas maneras entonces a nivel energético lo que decía eso tiene que estar ahí porque yo lo noto cuando me compro algo que está hecho por diseñadores de aquí es que yo lo noto es como que tiene un mimo tiene algo que no tienen otras está bien hecho está cuidado no está hecho así como súper rápido 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 que ni los patrones están bien mirados nada está bien así es ay Laura me encantó conversar contigo me quedaría charlando horas este tema es inabarcable pero bueno no sé si tenés algo algo final que quieras contarle a nuestras emperatrices que nos están viendo pues bueno no sé me encanta me encanta esto que hayas puesto el nombre de emperatriz porque es como la creadora y me fascina porque creo que todas somos creadoras y todas podemos crear un mundo mejor yo divulgo información tú bueno haces otras cosas con el cuerpo cada una desde un sitio no me refiero a las que estamos aquí hablando sino a quien nos esté escuchando ahora mismo también es creadora y creo que que rodeándose de buena información puede podemos todas entre todas empezar a crear un mundo mejor más sostenible una vida para nosotras mejor así es Laura muchísimas muchísimas gracias y bueno vayan visiten gansossalvajes.com como les decía el inicio no se trata de renunciar a la estética ni al vernos lindas ni a todo eso que nos gusta sino al contrario saber cómo resaltarlo y saber cómo hacerlo sin que tenga sin que seamos cómplices de todas estas consecuencias negativas que por supuesto que no es que una las esté haciendo pero si una se convierte en cómplice de ellas ¿no? y si decimos que la emperatriz es la que gobierna por amor como es lo ponemos por ahí bueno que empezamos a hacer esto en nuestra propia vida empezar a hacerlo a través de la moda es fundamental Laura muchísimas muchísimas gracias por ser parte vamos a dejar aquí abajo los contactos los links para que puedan estar en contacto con Laura y bueno muchísimas gracias ha sido un placer charlar contigo muchísimas gracias maravilloso muchas gracias gracias Gracias.